Estas son algunas costumbres antiguas. En el pasado, la forma en que dos personas podían resolver sus conflictos era a través del duelo, en el que ambos participantes se enfrentaban en un combate, hasta la muerte o hasta que uno de los dos se rendía. Antes de que las personas tuvieran acceso a los baños privados, los baños públicos eran una forma de higiene personal. La gente se reunía en las grandes salas de baño para hablar y socializar. Antes del saludo moderno del apretón de manos, la gente solía saludar con reverencia, especialmente esto en las culturas europeas y que fue evolucionando poco a poco hasta el conocido del día de hoy. En el siglo XVIII, las pelucas eran muy comunes tanto para hombres como para mujeres. Las pelucas a menudo eran elaboradas de manera muy costosa y algunas personas las usaban para ocultar su calvicie. En algunas culturas europeas, el rechinar de los dientes era una forma muy común de expresar dolor, tristeza e ira, costumbre que se fue perdiendo en el transcurrir de los años. En el pasado, fumar en lugares cerrados como restaurantes, casas, trabajo, era común y aceptado socialmente. Actualmente se considera un acto perjudicial para la salud. En algunos lugares era común escupir en el suelo y aunque hoy se considera antihigiénico y desagradable, las personas han obviado esta práctica en sus vidas. Era común que las personas tiraran las basuras por las ventanas, especialmente en las zonas urbanas donde los vertederos eran escasos. Actualmente se considera un acto de contaminación que puede acarrear problemas legales. Los corsés era una prenda común que utilizaban las mujeres en la época victoriana. Eran ajustados y utilizados para crear una figura estrecha y curvilínea, pero a menudo eran incómodos y perjudiciales para la salud. Antiguamente, la caza se consideraba un deporte de élite y una actividad recreativa que solían hacer los hombres. Actualmente, la caza se regula y se prohíbe en algunos países del mundo y en ciertas épocas del año. Antiguamente, las sanguijuelas se utilizaban como un método médico, de tal forma que se pudiera purificar la sangre por medio de estos animales. Actualmente, este método no se usa, pero se ha encontrado que en algunas culturas todavía la practican. En algunas culturas antiguas, se practicaba el sacrificio humano como una ofrenda para los dioses. Esto implicaba la muerte de una persona por medio de un sacerdote o un líder de tribu. Actualmente es considerado un crimen atroz en el mundo. En muchas culturas antiguas, la esclavitud era una práctica muy común. Las personas eran compradas y vendidas como una propiedad. No tenían derechos y libertades básicas. Hoy en día, la esclavitud está abolida y es una violación grave a los derechos humanos. En el pasado, los matrimonios eran arreglados por las familias de los novios y se basaban en intereses políticos, económicos y sociales, en lugar del amor. Esta práctica increíblemente aún existe en algunas partes del mundo, pero en la mayoría de los países, las personas pueden casarse por amor. En el pasado, se creía que algunas personas poseían poderes sobrenaturales. Esto llevó a las casas de brujas, donde las personas sospechosas eran perseguidas, torturadas y asesinadas. Hoy en día, esta práctica se considera un acto de violencia y discriminación. En el pasado, las batallas de los gladiadores eran un evento popular donde los combatientes luchaban entre sí hasta la muerte. Esto se consideraba un entretenimiento y una forma de demostrar la fuerza. En algunas culturas, el acto de pedir la mano a una mujer era una costumbre importante. Esto solía incluir una ceremonia formal y presentación de los regalos para la familia de la novia. En el siglo XVIII y XIX, era común que las mujeres usaran peinados exagerados, a menudo adornados con plumas, flores y otros accesorios. En algunas culturas, tomar la siesta después del almuerzo era una costumbre común, inclusive en el trabajo y en la escuela. Hoy en día, la mayoría de las personas trabajan y estudian y no se les brinda la oportunidad de tomar una siesta. En Inglaterra del siglo XVII, las mujeres creían que saltar sobre una escoba les daría la oportunidad de concebir un hijo. Esta práctica también se relaciona con la creencia de la brujería. En la Edad Media, las bordazas eran una forma de castigo que se utilizaba para obligar a los prisioneros a mantener la boca abierta y la cabeza erguida. Durante la Edad Media, la tortura era una forma de castigo para obtener confesiones y castigar a los criminales. Actualmente, este tipo de práctica se considera ilegal y normalmente aplicado en la criminalidad. En el pasado, las personas creían en la efectividad de los encantamientos y hechizos para solucionar los problemas y conseguir soluciones. Hoy en día, esta práctica se considera folclórica más que una práctica común. Sígueme para más datos.